Esa es la nueva Es que me doy para sacoder esa monta La admiración Ah si Ahora las voy a poner ahí para No sé, me voy Un diéntico por ustedes Cafecito Ay no, trajemos el micrófono Ah no, pero lo de acá es diferente Porque no están esos carros Bueno Hola, hola, hola Hello a todos como están Bienvenidos Nosotros somos hormiguitas Tienda de regalos De Medellín, Colombia Yo soy Ale Voy a estar hoy acá detrás de cámaras Leyendo sus mensajes Preguntando muchas cosas Todo lo que ustedes quieran Ni necesiten saber Me lo pueden preguntar Listo Que yo sé mucho de cocina Y todo lo que necesiten Yo se lo voy a resolver Y estamos en la casa Nuevamente Mi mamá abrió las puertas De la casa De su casa De su cocina Y nos invitó A cocinar Entonces ya les va a saludar Y les va a contar De qué se trata Este live De hoy Bueno y si les digo pues Disculpas Que hoy si estoy como alcanza Esa alcanza Está de tiempo Muy de tiempo Te van a perdonar Si ven por ahí Mugrecitos De antemano Pido disculpas Listo Bueno Hoy voy a cocinar Algo que cualquiera Cualquiera Cualquier persona normal Tiene en su casa No jodas No pues entonces Yo soy lo más anormal Que hay en esta vida Una Mami Como la persona normal No va a tener esto en la casa ¿Qué debe tener Cualquier persona Persona normal En la casa Para cocinar A ver Ve a dar pimentona O se burla Nos va a hablar de los Nos va a hablar de los Ingredientes ya O después O que hacer Dígame Como me Como hago Bueno primero A ver yo les cuento Que vamos a hacer Hijo Bueno Lo primero que vamos Que les quiero decir Es que voy a sacar Algo que todas Deben tener En la nevera De su casa Pues yo no sé Si en la nevera Yo no sé Si en la nevera Pero si todas tienen Pero es que yo Se las voy a enseñar A cocinar No a trabajar con ellas No porque hay unas Que la usan De una manera Bueno Resulta que les iba a enseñar Les iba a enseñar A rellenar Una lengua Una lengua La de quien Les dije Les voy a enseñar Por eso les dije Se las voy a enseñar Les iba a enseñar Se las voy a enseñar A cocinar No a trabajar con ellas Para que después No crean que les voy a Taller de lengua Pero se me pasó De cocción Entonces Entonces Como se están Necesitan la lavada Cuando la estaba Lavando Y lavando Y lavando En el espacio De cocción Entonces Mira como Encoció Entonces Se las voy a enseñar Les voy a hacer Una lengua criolla Muy rica Muy rica Muy rica Muy rica Muy rica Quien no maneja una lengua en la nevera Por Dios Por lo digo yo Yo en la nevera no Pero todas tenemos lengua Hay unas que tienen una venenosa Hay otras que la tienen viperina Hay otras que la tienen bondadosa Otra pila Hay otras que la tienen juguetona Yo no digo nada Pero me confundo Pero esa juguetona me gustó Oiga que ya Que ya Que ya nos dijo anormal Ave María Bueno Los materiales Son materiales súper sencillos Ingredientes Los ingredientes Qué confusión Bueno En este momento Les estoy Acá que me puso borroso ahí Ya Estoy con un timentón Que lo tengo Con casca Este está de todos los colores Este lo Este lo compré Que me Que fuera Pintón Entonces me sale rojo por un lado Y verdecito por el otro Quiero aclarar Que yo voy a preguntar muchas cosas Porque yo ¿Qué? ¿Yo sé cocinar? No No bueno Entonces Pues no que es que ya me dio risa Porque te pregunté Que se era de todos los colores Y es uno solo Pero pintón Sí Es uno solo pintón Entonces ¿Qué estoy haciendo? Estoy No quiero A ver a muchos Si les gusta el pimentón Otros como yo Que nos gusta también Pero lo podemos comer menos Lo podemos comer menos Entonces voy a echarle poquito ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo Ahora van a ver Que tengo diferentes texturas Y que uno las tengo picadas De una forma u otra Este sí quiero que Que me dé más sabor Y que me pase muy inadvertido A mi paladar Madre Entonces te tocó hacer cambio de planes Apenas viste como se te encogió la lengua Y una lengua encogidita Mal usada Eso es como cuando las chismosas De la cuadra amanecen enfermas Con la lengua encogida No pueden salir a abrujearlo a uno Pero pueden cambiar de táctica Ah no, no, no No me preocupe Bueno Entonces aquí tengo pimiento Aquí tengo Crema de leche Tal vez ¿Qué es esto? Aquí tengo crema de leche Aquí tengo ajo Este ajo Igual lo piqué En la misma forma Que piqué este Salud mi amor Así Después de que tengan picado Todo el material Ponen la punta del cuchillo Apoya Y les da Mire que eso les da Lo hacen así seguido Necesito que salga un MasterChef Para la gente del común A ver si mandamos a mi mamá Vino Mili Ah no Entonces esa lengua no va a dar No, algo va a pasar Llamemos ya a los bomberos Llamemos ya Tengamos a los bomberos avisados Entonces aquí tengo pimentón Ah vean aquí la muestra El pimentoncito Miren que no lo utilice todo Y es más Posiblemente ni siquiera le eche todo este que piqué ¿Por qué? Por mi barriguita Diana y véala Ahí está sin tos ¿Cómo le parece la cantidad de remedio que he hecho ayer? Los invito a un tintico con burbujas Eso no es café para que sepan Véala como de río Ay no, 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 no Aquí tengo cilantro Oiga dice Lusa que como que se le encogió Lusa Lusa se le encogió Aquí les voy a mostrar este cebolla de huevo Cebolla de huevo, cebolla de huevo que la piqué groseramente Uy, o sea lengua grosera Y aquí les cogí cebolla de rama Gracias a Hernán No a Lusa Sino a Hernán Hernán, gracias Voy a dar los créditos necesarios Tenemos cebollita todavía Ya y me está acabando Pues era para que supieran Hernán que gracias por la cebolla que voy a mandar Miren Miren que la piqué en una especie de julianas ¿Y quién es esa vieja? Simplemente como para que No, no, eso sí lo sé Eso sí lo sé Tampoco hay tan bestia Simplemente como para que al prepararla Se vean como texturitas diferentes O sea cosas Entonces ¿Qué cojo? Cojo simplemente a lo largo Pare, pare, pare Dice Flor No, no Flor No estás jodida Dice Ya me jodí Porque no sé si la crema de leche es aquí La crema dulce o la natilla Ah, bueno Es crema de leche No, natilla no voy Ah, no sé Vamos a mirar Acá le solucionamos todo, mi amor Eh, ideal para todas sus preparaciones Bueno El Nestlé Que ellos deben de tener allá Nestlé Que Nestlé Que es el mundial Maneja unas bolsitas de crema de leche O un tarrito muy parecido a la lechera Así durito De lata Pero es crema de leche Crema de leche Yo la he visto Miren que los Ni le dice No andaba muerta Andaba trabajando Miren En cambio mi mamá No andaba muerta Andaba de parranda ¿Quién? ¿Cuándo? Miren pues que los estoy pintando Los estoy quitando Vea Póngale ojo al asunto Te interrumpí Alejandra dice La hormiguita Yo tengo una gripe Una gripe terrible Que puedo tomar Para que se me aclare la voz Vea Los remedios que nos dieron No el suyo No el de mi mamá No se puede Porque es alcohol Entonces además de tener gripas Se emborracha Listo No No Me mandaron a consumir cebolla de huevo O compré cebolla de huevo Igual por un mayor Me mandaron a comprar ¿Qué más o lo que me mandaron? O sea Mucho jengibre A mí me mandaron Fue Jengibre con miel Y en agua panela Súper caliente Dice Dice El vino no era para la lengua Era para la cocina Ah No Ok Para la lengua de mi mamá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Camila dice Es como nata para cocinar Aquí en España Se llama así Ah bueno Qué bueno que vayan contando pues Sus cosas Entonces tengo cebolla Cilantro Pimentón Tomate picadito Eh Ay María Un poquito de ron Bendito licor rico tormento ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro Y hala Y sigue dándole No crean todo lo que se puede Oiga lo que dice la compañera de alcohol Clau Qué bien sin tos Nuestro remedio sirvió No se puede dejar de tomar ¿Quién fue la de? Ah Su amigo No se me va a estucer Yo no estoy tosiendo Ay no qué cosa Miren Yo manejo caldos congelados Este por ejemplo Yo lo manejo de carne, de pollo Lo que vaya haciendo en el momento Yo voy guardando mis poquitos Así soy yo Como me ven Al tanoso Y esto Para las personas Que alguna vez me preguntaron Que no me veían el ajo como tal Quiero decirles que yo manejo aceite Aquí en Che A ver yo les enseño Yo cojo Esas Este ajo Y lo echo En aceite Cuando este se me empieza Ya que se me empieza como a fermentar Saco las pepitas Y ya dejo el aceite Con sabor ajo Entonces todo lo que uno prepara Queda Acá entre ellas mismas Le resolvieron a Flor lo de la leche Nos está preguntando Katy Que qué vamos a cocinar Katy Usted no ha visto que la chismosa La cuadra de su casa Hoy no ha asomado por ahí La atrapamos Y le vamos a cocinar la lengua Apenas termine el video Les cuento La lengua Lo primero que voy a hacer Mientras voy contando Es esto Mi mamá Iba a hacer Una lengua rellena Ahora Ahora se pierde la señora Y en serio Creen que soy yo Mi mamá Iba a hacer Una lengua rellena Pero se le encogió Parece que Se me cocinó mucho Hizo como que mucho frío Y se encogió Hizo frío Ah no estaba calorosa Y salió en una helada Y se torció Hizo Perdón Hizo mucho La cocine mucho En la lavada En la lavada Abregándole a quitar Ahora les muestro Creo que hay que quitarle A la lengua Para que les quede Para que les quede Bien delicioso Y se la puedan comer Sin problema de nada Entonces va a hacer Una lengua A la criolla A la criolla Listo Allá está Blusa diciendo No hagas eso Así 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 Lusa ahí la está viendo Mi amor Comiéndosela Mi diosito ¿Qué es esto? Aceite De ajo No se le va a echar mucho Yo no necesito Mucha grasa Blusa me lleva Mañana por fin Esa es una de mis Comidas favoritas Dice Claudio Yo de aquí tomando El remedio Aún O sea Está muy enfermo Ok Y haciendo un arrocito Con pollo Es que ya le estaban Le iban a hacer La del pisco A noche ¿Qué voy a hacer En este momento? En este momento Pero a Luisa No le tienen que hacer La del pisco No hablamos que ella Es flojita Y cooperando Sin tener Voy a echar Bueno Como lo que voy a hacer Es una salsa Cuando ustedes Cuando ustedes vayan a hacer La salsa Tienen que hacer Salsas poderosas Salsas bastantes O sea Que ustedes puedan cubrir Lo que van a preparar Con salsa Aunque les quiero aclarar El fuerte Del plato Es La lengua ¿De quién? No voy a contar De quién Yo creo que Llamada Manolo Ah Macho Peor mija Porque lengua Esos sí son más Tremendos Que las mujeres Y se arma el debate Acá ¿Quiénes son más chismosos? ¿Los hombres O las mujeres? A ver Tengo Ahí mismo se siente el ajo ¿Sí o no? Sí Sí No, si no lo siente Digo que no Pero ahí mismo Se siente el ajo Miren Ustedes manejan Este tarrito Así el frasquito Y hacen el arroz Con esto Delicioso No tienen que echarle El artito Por ahí ni nada Bueno Esto les dije Que se los había picado Groceramente Para que no me pasen La otra vez Que no tenía la tapa Por eso se encogió Porque era de hombre Oh no Es que listo Ya Yo voy a echar todo Porque si yo fuera Hacer uno Vau Sería diferente Yo les muestro Que son vau Dame también Bueno Una es que los hombres Camila dice Que los dos Que es muy equitativo No es que hay Y una mujer Están bien Mija Que padre Hijo de espíritu Ese es mi hogao Este es el hogao Que le hice a Annie Que nada Que se lo llevan Y un hogao Es esto Mi mamá ya les enseñó A hacer hogao Cierto que si Con Yo necesito Esto es un hogao Cebolla Tomate Todo eso Que lo echamos Es otra especie De salsa Pero esta es No tan Como Tan cremosa Eso es Chévere Con huevo Con de todo Entonces yo voy a echar La mayoría De los ingredientes De una vez Tengo acá La cebolla De rama Esto es cebolla De rama Cebollín No sé Como le dirán Ustedes Todo lo que me demore Llenando Estas coquitas Alexandra dice Que a ella le encanta La lengua ¿De quién? Pues no La que prepara O en dónde Pues en qué restaurante O la de quién Pues es la que prepara ¿Quién? O sea Es que ustedes A todas horas Están muy bien Miren lo que voy a enseñarles Acá Para las personas Que van a estar Por primera vez Conmigo Yo no corto Todo el tomate Ni le saco Simplemente Hijo Miren lo que yo hago Le quito esto Toda esta semilla Entonces ya no desperdicio Tanto el tomate Y esto se me va a quemar Lo voy a poner en bajo Tomate si le voy a echar Sin miseria Y se lo voy a echar Así como se lo voy a explicar A mí personalmente Me gusta Con estas Semillitas Con este litio Y con las semillitas Me parece que la acidez Que Y me sabor Que Si le encanta El tomate Que la acidez Que le da Es eso Es deliciosísima Si usted no le gusta Con semillitas No hay problema Lo voy a echar Otros dos tomaticos Mira que yo no lo estoy puliendo Como mucho Simplemente lo estoy picando Usted debe estar Hernán Que se revienta ya ¿Por qué? Porque no te acuerdas Que Hernán pica todo Casi que con regla Hola Yamile ¿Cómo estás? Yamile Mi mamá Iba a hacer lengua rellena Y ya va a hacer lengua A la criolla Porque se me cocinó Mucho Esa lengua rellena Prácticamente ya Casi todos estos mismos Materiales Solo que Le aumento Cocinito Picado O pollito O Oiga Ustedes ya vieron Los talleres Esta semana Como estábamos De locos Con los talleres Mañana lunes Taller de Ancheta navideña El viernes Taller de Empaque De regalos Navideños Y el sábado Taller de Tren En Fomi E Icopor Todos esos son Virtuales Y como les parece Que el domingo En Medellín Vamos a tener Un taller De empaque De regalos Navideños Presencial No el que Esta semana Vamos a estar Desenseñando Como locas El que quiera Más que le piquen Cañas Si si Ya el que no Ya ahí si Y los de Ecuador Ya se inscribieron Para el workshop Inspírate ¿Cómo van Esas inscripciones Pues Tienen que aprovechar Que vamos a Ana Tú ya estás lista Para el de mañana Si señora Para el de lancheta Navideña Oiga lo que dijo Luz Es que Hernán Es que si Ya dijo Igualitas Pican al montón Hernán Hernán Yo también Lo quiero mucho Le eché cilantro Que se empieza A oler más bueno Ya voy a dejar esto Y le voy a echar Pimentón Que se acuerdan Que yo les dije Que quizás No le iba a echar Todo Eché molesto Imposible que me muera Eso es mejor Uno morirse feliz A ver Aquí Todavía no he tocado Ni la crema De leche Ni el ron Ok El ron Que tal Ya no le echan ron Pero el ron Es para usted O para echárselo A esta preparación Y yo si tengo Esa inquietud Aquí voy a echar Un poquitico De agua Como el aceite Ya tenía Ok Tengo el caldo La crema de leche Separe un poquito De cilantro Lo voy a dejar ahí Y el ron Ah perdón El ron Va aquí Pensé que era para mí Y lo voy a tapar Martica Vean Porque usted habló Y si no Hubiera pensado Que era la suya La que iban a cocinar hoy La grosera Por eso No es Pero como apareció Ya sé que no la he hecho Bueno miren pues Aquí tengo la lengua La lengua viene Con Como le decimos aquí Como con una saca Cosita Es un montón De flequitos ahí Viene con un cuero Muy difícil Entonces Que hago yo Lo pongo sin sal Y sin nada Sin nada Lo pongo Lo saco Lo pongo Lo saco Lo saco Eso me ablanda Y empiezo a despellejar Como a rasparla O que A despellejar Como a quitarle Unos cueritos Que tiene por fuera Ok Ya después de eso Vuelve y la pongo A quitar Un rato Más o menos Más o menos 40 minutos Más o menos Unos 35 minutos Si La pongo Sin nada Sin nada Solita 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 Cuando ella sale Ya sale flojo todo Entonces Que pasó Que me puse a pulirla mucho Y se me Lusa Esta abuela Que usted me trajo Yo creo que usted A mi me engañó Lusa Esa lengua Medía como dos metros Y mira lo que Lo que le pasó A doña Aseo Entonces Yo la quité Y la dejé Estando así La pude guardar Si yo no la lavo Si yo no le hago eso No la puedo dejar En la nevera Vuelve y le repito Sin lavar Y sin cocinar No la pueden guardar Se les daña Ok Esto ya la tengo Marta mañana ¿Qué o qué? Tan linda Marta Como le gusta Tanto nuestros videos Madre Porque se conectan todos No Estamos llenando Invadiendo su corazón De mucha alegría Y eso nos encanta Tírele un besito Para que ella se alegre Para que le alegremos El corazón Marta no sé Que usted nos quiere ¿En dónde? Pues no en el corazón Porque Esto no hay necesidad De partirlo Con cuchillo eléctrico Ni nada Porque esto es muy blandito Y más a mí Que me quedo bien blandita Miren como le quito Ahí donde está No tiene nada de sabor O sea Está solo Peladita No Si quieren La pueden partir En rodajitas Si quieren La pueden partir En rodajitas Si quieren La pueden picar Pero sería un crimen A la pobre humanidad O sea Picarla sería un crimen Uy sí Me parece más chévere Así Miren eso Cómo va Es porque no huelen A lo que hueles No hice Cucharita Está mucho Que si oliera Si oliera Me preocupaba Yo ¿Cómo hace Empable Cómo hace Pero sí Claro Madre mía Ya es perigüe Oiga lo que dice Luz A que le dio La más grande Entonces Ahí sí Estando en este punto ¿Qué voy a hacer? Le voy a echar el caldo Ok ¿Cómo manejan ustedes el caldo? No sé Pero vean Yo lo manejo así Vean como me va a ver bien No para Si alguien le quiere dar un saludo bien especial a Marta Son libres Pero lengua Es lengua Oiga lo que dice Ingrid Muerta de la Risa Es que para Marta que sufre Miren que le eché el caldito Entonces ¿Qué va a hacer eso? Dice Ana Que cómo hacen el caldo Ah No No Ana A ver Yo cocino Cualquier cosa A ver A ver A ver Sí Yo cocino por ejemplo cualquier cosa Con sudadito Voy a A desmechar Pollo O lo que sea Ese caldito alineado Ese caldito alineado Del De la sopa Del caldito Ese caldito del pollo O de la carne Si voy a hacer carne esmichada Y todo eso Ese caldito Lo dejo aparte Y espero hasta que se enfríe Y apenas se me enfríe Lo meto en bolsitas plásticas Para que no me estorben mucho Al congelador Lo meto en el congelador Y ya lo voy sacando Ah Aquí le voy a echar Comino Esto es comino 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 Yo no compro A mi me gusta hacer Comino comino Ok Y aquí Lo voy a echar Un tricitico No mucho Pero lo voy a echar Un tricitico De alpaca Aquí todavía no he probado La sal Ya te diría Yo voy a estar probando ¿Ya le he hecho sal? No Ah Es que no me había No Yo dije Pero en que momento Se la he hecho ¿Dónde estaba yo? En eso como va Se ve bien Se ve lindo Y acá huele delicioso La sal Me perdió la sal de mi casa A ver la sal Me pueden llamar María Coquitas Tranquila Tengo coquitas Ay le encanta Ya no sé ni dónde Guardarme más cocas Me encantan las cocas Soy feliz Eso si es al gusto Ustedes le calculan Como esto va a quedar Hirviendo 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 No le pueden echar Mucha de una vez Tienen que echarle Como para que suelte El saborcito Y ya después Empiezan A A darle El sabor Listo Voy a ponerlo acá Voy a taparlo nuevamente Para las personas Quiero que sepan Que cuando ustedes Ponen una tapa Cuando ustedes Ponen una tapa ¿Qué hace? La tapa La deben de quitar Y ponerla así Nunca Asá Otra vez Otra vez que estaba lejos Cuando ustedes Están en Tienen una tapa La colocan Así No asá Por ejemplo Yo la pongo acá Porque la tengo sobre O sea No está directamente En el piso Eso simplemente ayuda Que no se me sucia Oiga Dice Carol Que la invité a almorzar Pues que ya Tiene una flojera Surma muchas gracias Por las estrellitas Thank you ¿Qué voy a hacer? Voy a Mira que es que la lengua es muy Uy yo quisiera que probara Ya la probé Está rica Todavía no le he echado Recuerden que todavía Tengo ingredientes Yo quería Bueno entonces Después hace la rellena También Yo quiero ver Diferentes La rellena Ah esa carne huele Parecida a otra Pues a otra Que cocinamos acá No se acuerda Oiga Sandra Es que yo tampoco He hecho nada Fabiola dice Que delicia Aquí yo se quisiera Como partirla Acá Mucha gente La fastidio Porque acá Es donde Sale mucho La parte más fuerte Como de Una costrica Pero si ustedes Se ponen a analizar Seamos sinceras Si ustedes Se ponen a analizar Este animalito No come Sino lo que come La manguita Y todo eso Yo no meto en la lengua Por ninguna parte Usted que va a saber Usted que va a saber No 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 La lengua El uso de la lengua Es privado Yo nunca he visto Yo nunca he visto Uno Hacer ciertas cosas Ay bendito Entonces es una lengua Muy sana Ay señor Oiga pero que lengua Eso dio para todo Pues Voy a llamar a la familia ¿Va a llamar a la familia? En este punto ¿Qué voy a hacer? Ya le voy a enseñar A hacer unas papas Mientras esto se cocina María la dice Que rico Ay María le están diciendo ¿Qué hace acá? No Déjela tranquila Pues ella disfruta Sí Es que ella disfruta feliz Ay no no Huele rico Es que esto no O sea Uno porque le cuenta A la gente que es lengua Pero esto Si ustedes no le cuentan A un comensal Que esto es lengua Hasta que no lo coman Van a decir Van a decir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Van a preguntar Miren pues la delicia Voy a dejar que coja más sabor Entonces la voy a tapar Estos pedacitos se les pierde en la salsa Para que no les pierda Mejor que se los comen Ay bendito Ay bendito Miren pues ¿Qué voy a hacer aquí? Le voy a echar la crema de leche Ya de una vez Sí De una, dos, tres Oh my God Es que yo ya voy a dejar Que esto me coja todo esto Ay flor Todos los sabores Ok Ay Yo ahora En un segundito Le voy a enseñar a hacer unas papas Las voy a cambiar Después Voy a cambiar esto Después Y lo voy a dejar quietecito Marlene dice Mucha delicia Ay Carol Tan linda Muchas gracias En este momento No voy a echar todavía el ron Porque se me va Se me evaporaría Se me evaporaría Demasiado Entonces voy a esperar Hasta que esté cogiendo Un poquitico más Y ahí sí Dice Claudia Que más o menos Para cuántas personas Saldrá este almuerzo Este Aquí salen más o menos Para seis personas O sea que Y la lengua es cara madre Eh pues Lusa me la compro Muy costosa Yo no sé Lusa A dónde es que compra Ese hijo madre Eh Alejo ¿Qué más? Alejo Montoya Es que no No llame a ninguna familia Que ya voy para allá Alejo Resucitaste Alejo Usted sabe que lo queremos mucho Pero dije ¿Qué no sirve quererlo tanto Al perdido este? Voy a pasar esto para acá Prendeme ese favor Ah usted no sabe ¡Uy! Dice Patricia Hola buenas tardes Alcancé un saludo Dejamos dice Super doña clave Que rico que nos enseñe todo Bueno les quiero decir una cosa Esa es la paila mocha La paila de la buñuelera La de toda la vida Esa es la de todos Esa es la que todo el mundo debe tener La antigua La antigua Dicen no pero la lengua Así es un poquito costosa Dice Camila Pues no la verdad Esta lengua me costó Veinte mil pesos No sé Veinte luquitas No sé ahí Si les dejo la inquietud Oye a luz Es que conchuda Muy favorable Bueno Eso lo voy a guardar En la nevera Que les está mostrando Lo callito Dice Carol Pero mamón Miquita en serio Fuera chiste Si la persona No la sabe preparar Eso no hay quien se lo coma Ah no Es que esto es como la morcilla Si usted No sabe lavar la morcilla Ni se le mida Porque puede Puede ser El mejor Muy bueno en la morcilla Pero si usted no sabe Lavar la morcilla Perdió la vida Y eso que ya vienen Tripas sintéticas Para eso Que si la lengua Habla inglés Vale más Pues No Y dependiendo De lo que haga La lengua Tiene que Comprobar Que hace Para ver Cuanto empaja No Y una lengua Me tiene que Demostrar Lo que hace Para poder Dar el pozo Porque si no Y yo que si Como golosita Bien antoja Entonces Claudia Pero Vos estás viendo Todos los videos Como los Ay no Usted no es muy goloso Usted no quiere una lengua Esas No La viejita O sea Que nació uno Y la cacerola Ya existía Esa Voy a coger unas papas Voy a coger unas Ay pero porque estoy hablando Así Dice Camila Yo solo le como La morcilla A mi mamá Porque la única persona Es la faz de la tierra Que le comería El resto No Cami Sabe que Entonces Hagame una cosa Como pienso Igual que usted Yo me como También la morcilla De su mamá Y usted Pruebe la de la mía Porque no es que Esta lengua Se le encogió De tanto lavarla Le digo que Si hay personas En las que yo confío Para el aseo de la cocina En mi mamá Y entonces ya en la suya Bueno Como somos poquitos Voy a hacer nomás esto Bueno Así porque eso Pasa Perdón Ay pero tan bueno Ay Bueno Buenísimo Que me vio Pelar las papas Bueno Te veo turbada Te veo más turbada Es que Me gusta las cosas Comer Aquí les voy a enseñar A hacer unas papas ¿Listo? Papas como mi hija Papas, papas Y es que no saben Hacer papas Van Pues me van a decir Si la saben hacer o no Ya esta vaina Se está calentando Y estoy al lado Ay deja el drama Sandra dices Que me encantan Las cacerolas Viejitas Son lo máximo Tengo El perol Con la lengua La tengo A todo A todo Mueseles Como estén viendo Si se ve que estén viendo Super rico Ahí pasa Bueno Les cuento pues Que Yo no sé Si ustedes han notado Que yo soy muy amiga Del aceite Hay muchas personas Que no Yo sí soy muy amiga Del aceite Pero Miren que a mí Me dura Con aceite Es increíble Quédate quieta Margarita No me las quiero imaginar A ustedes Haciendo esto Cuidado Ojo Vea Eso se pela Sin mente Vamos a ver Si saben hacer Estas papitas Pues ahí me perdonan Entonces Oiga Lo que dice Carly Es que eso me recuerda A la vez que me invitaron A comer caldo de raíz Pero yo no sabía Que era eso Y la verdad No quiero repetir Que traumada ¿Y qué es raíz? Yo sé que es caldo de raíz Y mira Cómo me miró Ay Me ibas a poner A decir Ahí Solo Uy Uy Dice María La doña Claudia Así pelo de las papas Yo Yo lo único que les pido Es que no me inviten A un sancocho El pescado El resto Yo les recibo Lo que me pongan Madre ahora Me invita a comer Marisquitos Ahí dice Queremos de enseñarles A hacer marisquitos Ah No 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 Y esto Solo le falta Irse a pescarlas No No Me mareó Ah bueno Entonces no le den caldo de pescado Ni le inviten a pescar Se marea ¿Qué leche le echó? Crema de leche Claudia Esto está Ay no tengo bolsita para Esto está en bajo En alto ¿En qué está esta Esta cocción? Esa cocción está en alto Pero lo puedo bajar Mientras hago eso Sí ¿Por? No Pues como por precaución Para que nadie nos vaya A ver miremos Cómo está eso Yo creo que se No todavía le falta Es que aquí Ya estoy haciendo Que todo eso Quede dentro de la lengua Entonces sabores Queden dentro de la lengua Hasta dentro de un momento Y cuando le echo el ron Aguanten 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 ¿Ya vieron esa vaina? ¿Algo de tomar? ¿Ya vieron esa vaina? Ok ¿Por qué? Voy a echarle un poquitico Más de aceite Hijo espérate Que terminemos Este light ¿Sí? No me preocupen Por el aceite Que manejo Una poquita parte Para este aceite Para el aceite usado No lo dejo quemar mucho Entonces Padre Hijo Espíritu Santo Bueno Miren pues Esto Que les voy a enseñar A hacer Lógico Hola Unice Bienvenida Que quede Elisado Lógico 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 Que ustedes Lo que nos va a quedar No lo van a botar Yo es que se las quiero Enseñar a hacer Pues Lo primero que tienen que hacer Es emparejar las patas Oiga lo que dice Rosario Esa vaina está Para chuparse los dedos Mija Listo Y vamos a sacar De aquí Voy a sacar Como dos especies De cuadritos Dice Liliana Yo hago la lengua dulce Con panela Y coca cola Uy Eso debe ser muy rico Yo también tengo papas Y coco Y coco Picadito Pero es que Como les quería enseñar A hacer un postrecito Unas cocaitas Entonces Esas se las voy a dejar Para después Voy a sacar Cuatro De acá Que esta papa está más grande Cuatro Que más con ese perón Que ese sí estaba Que se les hace agua A la boca Que se ve delicioso Que se me ha ido el olor Dice Alejo ¿Cuál es el plato Estrella que prepara Doña Claudia Con el que ella descresta? Ah no Alejo No no Hago un mondongo Ah no Pues Alejo Usted no me probó el mondongo No no Alejo ¿Cuándo? Alejo Mi mamá No 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 En serio No No Me niego a creerlo Usted era mi amigo Como No Vean Esto Donde en niños Todo sirve Esto es porque Se las quiero enseñar A preparar Para esto Deben tener un aceite Muy caliente Miren que se las estoy Partiendo Grandesitas Se las estoy Como cuadriculando Si deben de ser Más cuadraditas De aquí también Puedo sacar Cuatro Es que están muy grandes Ay muchachos Eso está como La canción Que dice Alejo No lo esperaba De ti Alejo Alejo Ya sabes Que lo voy a la parte De Ana Y que me dijo Que no Y no se la como Si Lusa Como la vio Espere que cuando Algún día Alejo haya Yo lo presento Para que sepa Quien es Es que se me hace La lengua Se me hace Lengua la boca Es que eso está Huele Huele Pero hermano Como no lo sé Estoy partiendo Derechitos Como no partí Todo derechito Entonces no me va A probar la lengua Ay mira Vieron lo que estoy haciendo Estoy haciendo Una especie De cuadritos Esto debe ser En aceite Esto es como Esta papa Tiene un nombre Que no me acuerdo Pero es como Pues para ustedes Ya quedar Como un poquitico Lucidas Necesito que me salgan Entendido Ya le echo La bendición Y con la mano izquierda Entonces eso si Bendición de asesina No como les parece Los amigos míos Dale Sácalo mi amor Ahí yogur Cuidado mi amor Es que ahorita Me sentí como Como en la casa De Ana Y sin nada Tienes que hacer Ese comentario El comentario Sobró Yogur Jugo No compramos Esta hora Las frito Ok Porque lo que quiero Es que vean Esta cocción Tan hermosa Teniendo eso así Voy a fijar Si el arroz Hice arroz blanco ¿Por qué hice arroz blanco? Porque ya Este tenía demasiado color Ok Voy a echar eso Porque me está estorbando Donde hay niños Todos Tráelos mi amor Voy a revisar El arroz Y le voy a echar El arroz Listo Madre Le abrís a niños Esos Si ustedes Ay Bendito 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 Va a revisar Esta vaina Si Si ustedes Es para darle A los niños Lo digo que no le han echar Mucho robo Eso es pues Por si quieren Enborrachar el pisco Pero Ve a mí Ya tengo para allá Que no puedo Estoy haciendo otra cosa No es muy capaz Ay que pesante No es muy duro No es capaz de desaparecer Bueno mi amor Bueno miren pues Quiero que miren esta Ah Yo me emocioné Una copita Que hice la cuchara La tengo acá Como la puse aquí Ya he lavado varias cosas Ya me tocó volver A lavar la cuchara Hernán como lo va viendo Lusa No no le digas eso No no le digas eso Porque ahí te dice Que le lleve Ella me va a llevar arroz con pollo Y te dice que le lleve Si vos no le vas a llevar No Lógico que no Oiga Luz Es que lógico que no Como le parece En este punto Yo ya tengo que mirar La sal O la sal La sal Y ahí yo decido Si le quiero hacer Le quiero agregar cositas Esto es criollo Como es criollo Bueno si quisieran Echarle pasas Le pueden echar pasas Pero para lo que yo quiero hacer Que es criollo No Dice Daisy Que si se le puede cambiar El ron Por cualquier otro licor El que quieran El que tengan a la mano Si le quieren hacer con cerveza Es otra salsa diferente Ok Yo lo voy a echar Otro poquitico de sal Pero muy triste Que excelente Dice Lusa Ok Oiga Hicimos a chantar A León Que se fue Pero yo no quería decir eso Miren eso como se ve Oiga Pero bueno Y huele Mira la cebollita Larguita Como se ve hermosa Si ven que se ve diferente Para no picarla Como siempre En cuadritos Y la misma vaina No Y aquí les tengo Estas papas Que estas si hay que Dejarlas un momentico A esta le voy a dejar Todo el calor Todavía sigue ahí Embajo Lo puse Si La puedo dejar Ya en bajo 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 Lo voy a dejar en bajo Para que siga Absorbiendo Mientras empiezo ya Mientras las papas Están ¿Cuál es el fin de la papas? ¿Cuál es el fin de la papas? Esta ¿Qué sabe? Ya todo lo tengo acá Ya todo lo tengo acá Ya todo lo tengo acá Esto lo voy a poner acá Ya no me quedan Tengo las poquitas vacías Este agua Lusa jamás Mi amor Jamás Jamás Que no hable mal De la tía Lusa Que no le llega El arroz con pollo Jamás Ella es un ángel Ella es lo mejor Nunca en la vida Nadie mejor que ella en el mundo Estos pedacitos Que se ve muy ricos Porque me estaban estorbando aquí Porque yo iba a empezar a servir Pero esto les va a quedar Como infladito Esperen un momento Que se ve muy rico Que se ve muy rico Que se ve muy rico Bueno Entonces ahí tiene usted Los fogones A toda marcha Sí Este lo tengo en bajo Y este lo tengo a toda marcha Vea Ustedes si preparan lengua Los que están viendo este live O solo por ver O se las preparan O no se la comen Ni a punta de bala O si la comen Como es la cosa Eso A ver Que porcentaje comería lengua Y que porcentaje no comería lengua Después de lo que les demostré Que queda muy bien lavada Que queda Exquisita Blandita Yo sí quiero saber Mirta dice Que delicia Jenny se ve muy delicioso Mónica ya me volvió a dar hambre Con esa receta Carol dice Que esa paila de los fritos Igual a la mía Bueno hasta hace poco Porque mi mario la vio Y le echó la pulidora Y le quitó la sazón De mis ancestros Porque esa paila Era de mi mamá Yo tengo una Oye es que me refería Al licor Doña Claudia Dijo El que tengan a la mano Aaaaaa Es que uno a la mano Tiene hay veces tantas cosas Vean Yo tengo Una paila de estas Que ya no utilizo Que tiene más o menos Unos 150 años O sea la usaron Los reyes magos Dice Yo como Ana dice Yo nunca he comido lengua Y me da cosa Que no me salga Y nadie se la coma La tengo ya de materia Ah pero eso es antigüedad Yo ya quiero Que si es muy buena Me encanta la lengua Y en donde Ni quiera No es tan costosa Dice De postre Las hojadas Me dice Las hojadas Ah las hojuelas Liliana dice Yo sí como lengua Yo quiero Mildred dice Si claro yo la hago guisada Jasmine lengua en salsa Con arroz ensalada Plátano frito Y jugo de naranja frío Ana Mi mamita preparaba lengua Pero yo no Carolina dice Nunca he comido Pero se ve rico Vuelve y les repito Si ustedes No saben Si ustedes hacen una invitación Y no le cuentan a nadie Que lengua Difícilmente se dan cuenta Yo sí he comido lengua Pero Yo sí he comido lengua Y me encanta Patricia a mí no me gusta Pero a mis hijos Si les gusta Y se las preparo A ellos Se ve deliciosa Yo sí como lengua Ensalzada Daisy yo también Yo también como lengua No Que quiere un lenguetazo Ustedes por qué no Ustedes por qué son así Si me conocen Para que me invitan A hombre Ay Sandra dice Me fascina la lengua Dice Es uno de mis platos preferidos Dime mi amor Bueno mi amor Alejo dice A mí me encanta la lengua Y la he pedido En varios restaurantes Pero les aseguro Que cuando la pido En salsa criolla No es tan especial Como la doña clave Alejo No la ambos Es que nos va a pedir un favor Janet Buenas tardes A mí me gusta mucho La lengua Nunca la he hecho Liliana Yo hago la lengua dulce Con arroz de ají Torta de papa Y jugo de corozo ¿Qué? ¿Dónde conseguiste Ese escurridor? Yo creo que ese es de home center ¿Cuál? Este No A ver Míreme Este escurridor No tendrían ustedes Como conseguir ¿Por qué? No tienen ni idea Es demasiado costoso Este lo venden En todos los apaches A cinco mil pesos No Le echo mano ¿Te quemaste? A cinco mil pesos No A cinco mil Dice Mi mamá la prepara rellena A ver Camila dice Aquí en España No es tan común Que se vende Es un poco difícil Al igual que la chunchurra Que rico Por eso acá no la sacan a la venta Ellos la votan Pero eso iba a decir yo Pero saben que Ustedes van y Y la separan Porque es que imagínense ustedes Yo les cuento un chico Hay algo que se llama Y me Y los que la han comido Me dicen Si yo sino algo Que se llama Guardero Es esta parte acá Miren es esta parte acá De él Toda esta parte Es una tripa silanca Que si la dejamos quemar ¿Qué? La lengua No es común ¿Por qué? ¿Qué indica? Empieza a pagar En la escuela Que más vaya En mi familia La comemos Con una muy buena salsa De tomate Salud desde Costa Rica Ese cuartero Es la cosa más deliciosa Pero casi nadie la consume Entonces Eso se va entre muchas cosas Pero si usted la separa Y si usted le dice Al carnicero Vea Por favor Deme Deme su lengua Tiene su lengua Dice Lorena Que para cuando Los fríjoles Daisy dice Que yo no he comido Pero la voy a hacer Y les cuento Pobre sabe Que no había comprado Fríjoles Ya tengo Fríjoles Me compré fríjoles Ya se acerco Y así Yo nunca he preparado Pero esa es deliciosa Me la apagaste No la apago Sí Apagado es para donde acá Para donde Para allá del fondo Así Sí, claro Me va a hacer ensaladita Pero bueno Hola Gladys Bienvenida Bienvenidos a todos Oiga lo que dice Carlos Que eso huele más bueno Lo usa dice El guarguero ¿Guarguero? ¿Lo utilizan para los fríjoles? ¿Para los qué? Para los fríjoles No, el guarguero es una tripa Pero es guarguero, guarguero, guarguero Me siento esta montañera Guarguero, guarguero Es una tripa Deliciosa Se rellena Eso sabía gloria Yo nunca me he comido una gloria Sí Usted ya ha comido Eso sí es una gloria Ah, una gloria ¿Y a qué apellido era? Yo no sé Y le gustaran las gloria Dice Olga Es que me gusta la lengua La he comido en guiso Y es muy rica Para sacar estas Que me cayó la otra Entonces para no meterle a esto Mojado Estos pedacitos Que ahí sí le dio hambre otra vez a hombre Qué problema Oiga yo no sabía que Todos eran tan comelenguas Yo sí tuve que hacer esa pregunta Y al parecer Todos son muy lengueros Esa palabra existe Pero es que la lengua En su máxima expresión ¿De qué estamos hablando? De la lengua que es buena En su máxima expresión Cómo la quieran poner Cómo la quieran utilizar Cómo la quieran servir Mamá O sea Mi mamá Estaba sentada Al lado mío Tomando tintico Envenenado Es la abuela que me tentó Y me parece tan raro Que se fue para la pieza de adentro Además que hizo algunas llamadas Estoy casi segura Que hizo unas llamadas peligrosas O sea que sí voy a tener comensales O sea que Alejo Se quedó sin lengua mi amor Alejandro Ángel dice Se ve delicioso Está ahí Voy a hacer Yo tenía el plato para servir ¿A esto qué le pueden echar? Ay no se acordó de algo Mínimo todo esto se dañó Se dañó toda esta vaina Esto yo lo llamo treguizar Debe llamarse treguizar en muchas partes Son muchos aliños juntos No se lo eché Y con ser así Huele espectacular Para que me diera como un poquitito color Eso es opcional Por si lo quieren echar Es delicioso Si lo usa Debe estar Que toca en la puerta Ya todos acá Comer lengua A ver yo leo por acá Saludos de Costa Rica ¿Qué vas a hacer? Voy a aplicar un tomate grande Pues En esta casa hay que comprar En la casa de mi mamá Pues Hay que comprar tomates Todos los santos días Sí Dice el guarguero Es como la garganta Otra que a las redes Ay pero ¿Quién lo escribió? Dígame que no sabe muy buen Zulma Alejo Es que hoy como me sacaron de taquito Rellena Delicioso ¿Qué digo? O sea como así Va a rellenar a Zulma No No Zulma Que no es mi rica Ah Esos relleno Dice Zulma rellena Ah Miren por las papas Ay no alejo ¿Para qué pone a hablar Si usted no viene a comer? Algo de estar pidiendo No inviten No inviten Yo voy a bajar el arroz ¿Qué hago? Nada Quédate ahí mirando Como Vea Mientras mi mamá coge el arroz Mañana tenemos Taller virtual De ancheta navideña El viernes Taller virtual De empaques de regalos navideños El sábado Taller virtual De un tren navideño En Fomi E Icopor Y el domingo Taller presencial En Medellín De empaques de regalos Y moños Listo Ahí tienen todos los talleres De esta semana El del domingo El del domingo Es con enfoque navideño Es empaques de regalos Y moños Pero va con enfoque navideño El presencial Que nunca les falte Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Una cebollita Ey Hernán Que a mi mamá Se le acabó la cebolla Ah no pues Manda decir mi mamá Que se le acabó la cebolla Voy a A servir Voy a servir Normalmente Dicen que soy malísima Para Para emplatar Por eso perderías Masterchef yo creo O aprendo Pues si ese plato Va para el piso Que se la desboga Es que tiene un cuchillo De abajo Madre mía Ah si Ella es toda linda Como trata De acomodarlas A ver En capitas El arroz Tiene que el arroz Donde usted vaya Donde Donde Rauch Y le muestre ese arroz En capas Es que necesito A verles una papita De estas que ya está Cuando Cuando eso abre El mismo se ve Estadito por fuera Y blandito por dentro Una papa deliciosísima Hola Jive Entonces que rico Que puedas estar Con nosotras Bienvenida Bueno Yo ya voy a bajar Eso porque a mi Te ha medio ambo Imagino que estas también Si nosotros no hemos desatronado No hemos tenido tiempo No Apagame ese poco Un poco Váganos Agáchese Con que mantengan Muchos de estos Ahí donde eso Se les suelta Y brinque Esas papas Hay veces Que dan Tan blanditas Por dentro Que pueden Esplotarse ¿Cómo? ¿Cómo se explotan? Otra vez ¿Cómo? ¿Cómo? Wow Perdón Necesito que te quites Comper 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 ¿Para dónde me hago? ¿Para dónde me hago? ¿Me voy para el piso abajo? Voy a bajar esto Y si lo necesito Porque esto es muy caliente Es lo más peligroso que hay Más caliente Que un negro en un baile Pues sí Ay, un negro en un baile Si me ponen a escoger Entonces esta lengua Y un negro en un baile Me ponen a dudar Ay, hombre ¿Qué explosión tan áspera? Mira, pues A ver Miren eso ¿Cómo quedó? Le habría podido echar más caldito Ya no me lo eché Para que me quede Pero mire Hermano Yo siendo usted Me saboreaba Usted probó La delusa Pero la mía ¿Qué? Miren Ah Se me ensució el plato Y ahí me Me sacan de Masterche Sin miedo al éxito Le echan así Salsita Con su agua a la boca Le ponen una Ya le voy a abrir una papita Estas Hace unos o tres papitas Entonces Por dentro Están tost Por fuera Están tostaditas Pero si usted la abre ¡Bum! Miren 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 Es por la delusa No la cambio Doña Clau Qué delicia Eso se ve Deli Dice Mila Que si al fin El ron se lo agregó Sí Cuando estaba por ahí Embajo A mi mamá Le echó esa copita De ron Ya antes De que se estaba Terminando la cocción Miren Es que Bueno Es que No saben Quién es ella Este plato Ya se lo voy a pasar A mi madrecita querida Y ya le digo Si quiere Un ensaladito Niña Niños Muchísimas gracias Por haber participado En esto Les tuve Lo más que puede Picado Que para que eso No se nos hiciera Muy largo Y aún así No pero estuvo Genial Chicos Ustedes saben Que me mandan Al whatsapp Todo Y nosotros felices Yo todo eso Se lo mostro A mi mamá Yo le paso Todo lo que ustedes Me mandan Y no pues Ella se siente Se sentiría Supremamente feliz Y orgullosa Si ven pues Como que ustedes Hacen la receta Muchísimas gracias Por acompañarlos Muy buena No se Se abstengan De probar Después de que La proben Después de que Ustedes la tengan En su boca Y ustedes digan Pero después de estar Limpito Eso De gusten De gusten Antes de Eso me lo está diciendo Es a mi Porque no quiero comer O sea Eso fue directamente Para la hijita Listo Y dice Yo quiero Alejandro Y dice Genial Que eso se ve rico Bueno chicos Ey Los espero En el whatsapp Para la información De los talleres Mañana taller Un taller Espectacular Ya no lo pierdan Que son demasiado Económicos O sea Que provecho Excelente día Bye 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 Esperate Dicen Una pregunta Por favor Podrá decir Si el video Que hay Lo puede Del principio Si 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 Este live No se quita Pueden ver La receta Y cocinando Tienen La mira Alista Los materiales Los ingredientes Y ya la hace No se preocupe Que se ve Deli Yo con hambre Toco ir a poner La olla Muchas gracias Por enseñarles Tanto Listo Chao Limpin Bye Chao